Muy buenas tardes, felicito hoy en este Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres de nuestro estado de Veracruz. Felicito en especial a mi esposa, a mis hijas, a mi madre, a mi nieta, quienes son mujeres y quienes nos han impulsado a seguir adelante en todo momento. Quiero agradecer también a todas las mujeres que nos dan esta gran oportunidad. Claudencia Hernández Burgos siempre estará dando este gran reconocimiento a la mujer trabajadora, a la ama de casa, a la mujer emprendedora. Y siempre lo he dicho, que si ya hay alguien que es la fortaleza del hogar, siempre he considerado que en este sentido la mujer está siempre con esa gran fortaleza. Gracias y muchas felicidades a todas las mujeres en este día tan hermoso. Felicidades.